Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que le incumbe a cualquiera que envejece, los cambios en nuestro corazón y vasos sanguíneos. Es natural que con el tiempo nuestro cuerpo experimente cambios y el aparato circulatorio no es una excepción. Es importante que sepamos qué ocurre para poder cuidarnos mejor. El corazón tiene dos lados. El derecho se encarga de enviar la sangre a los pulmones para que se oxigene, mientras que el lado izquierdo la impusa al resto del cuerpo. Esta sangre pasa por la aorta, la arteria principal, y luego por otras partes más pequeñas, las arterias, que se ramifican hasta llegar a los tejidos. Ahí la sangre llega a unos vasos muy finos llamados capilares, donde libera el oxígeno y los nutrientes que el cuerpo necesita y recoge el dióxido de carbono y los desechos. Luego la sangre vuelve al corazón por las venas. Conforme cumplimos años, es más probable que haya alteraciones. Por ejemplo, el marcapasos natural del músculo cardíaco, que controla el latido, puede perder algunas células y desarrollar tejido fibroso, así como depósitos de grasa. Esto puede hacer que el corazón lata un poco más lento. También es posible que sea grande ligeramente, sobre todo el ventrículo izquierdo, y que sus paredes se engrosen. Esto podría hacer que la cantidad de sangre que cabe dentro disminuya, a pesar de que el corazón en general sea más grande. Además, el órgano puede llenarse más lentamente. Estos cambios pueden detectarse en un electrocardiograma, que será diferente al de una persona más joven. También es común que con la edad aparezcan ritmos anormales, como la fibrilación auricular, que puede causar varias enfermedades cardíacas. Asimismo, las válvulas que controlan el flujo de la sangre pueden volverse más gruesas y rígidas, lo que puede generar un soplo cardíaco. En el corazón también se pueden acumular depósitos del pigmento del envejecimiento, la lipofuxina. Los vasos sanguíneos también evolucionan. Los varorreceptores, que se encargan de mantener la presión arterial estable, se vuelven menos sensibles con la edad. Esto puede causar que muchas personas mayores se mareen al levantarse porque el flujo de sangre al cerebro se reduce, lo que se conoce como hipotensión ortostática. Por su parte, los capilares pueden engrosarse, lo que puede hacer más lento el intercambio de nutrientes y desechos. La arteria aorta también se vuelve más gruesa, rígida y menos flexible. Esto hace que la presión arterial aumente y que el corazón tenga que esforzarse más, lo que suele acarrear un engrosamiento lento del miocardio. En general, a la mayoría de las personas mayores les sube la tensión arterial. Hasta la sangre puede cambiar un poco. El envejecimiento normal causa una reducción en la cantidad de agua en el cuerpo y como resultado también hay menos líquido en el torrente sanguíneo, lo que reduce el volumen de sangre. La velocidad con la que se producen los glóbulos rojos en respuesta al estrés o a una enfermedad disminuye. Por tanto, la respuesta ante una pérdida de sangre o anemia será más lenta. Y aunque la mayoría de los glóbulos blancos se mantienen en los mismos niveles, los neutrófilos, que son importantes para combatir las infecciones, disminuyen. Esto puede reducir nuestra capacidad de resistir infecciones. Aunque todos estos cambios pueden sonar un poco preocupantes, es importante recordar que normalmente el corazón sigue bombeando suficiente sangre para todo el cuerpo. Sin embargo, un órgano envejecido puede tener más dificultad para bombear sangre cuando se le exige más. Algunos factores que pueden hacer que el corazón se esfuerce más son ciertos medicamentos, el estrés emocional, el ejercicio físico, una enfermedad, una infección o una lesión. Con la edad también pueden aparecer problemas como angina, dificultad respiratoria con el ejercicio, ataque cardíaco, ritmos cardíacos anormales, anemia, aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, insuficiencia cardíaca congestiva y problemas en las válvulas del corazón. También pueden darse accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares, si se interrumpe el flujo de sangre al cerebro. Otros problemas incluyen coágulos sanguíneos, trombosis venosa profunda, trombofleritis, enfermedad vascular periférica, venas varicosas y aneurismas. Con todo, hay muchas cosas que podemos hacer por nuestro aparato circulatorio. Controlar la presión arterial, los niveles de colesterol, la diabetes, la obesidad y dejar de fumar son factores clave controlables. Podemos llevar una alimentación saludable para el corazón y controlar el peso. Es muy importante seguir las recomendaciones del médico sobre cómo tratar la presión arterial alta, el colesterol alto o la diabetes. Hacer ejercicio moderado de forma regular es fundamental para mantener nuestro corazón sano, así como para reducir el estrés y mantener nuestras capacidades. Además, es muy recomendable revisar tu presión arterial cada año o más a menudo si tienes diabetes, enfermedad cardíaca, problemas renales u otras afecciones. Si tu nivel de colesterol es normal, revísalo cada 5 años o más a menudo si tienes alguna de las condiciones mencionadas. Si eres hombre de entre 65 y 75 años y has fumado, puede que sea oportuna una prueba para detectar aneurismas en la aorta abdominal. En definitiva, envejecer es parte de la vida y conlleva cambios en nuestro corazón y vasos sanguíneos. Pero con hábitos saludables, revisiones regulares y siguiendo las recomendaciones de nuestros médicos, podemos mantener nuestro aparato circulatorio fuerte y sano. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.